Hola, hola, ¿cómo les va? Tal como dijeron, estamos acá en la plaza Fabiño, la plaza del Entrevero, ¿no? Como le dice la mayoría de la gente. Y estoy acá, les voy a mostrar primero que nada esta preciosura que tengo en las manos, la voy a levantar para que la vean. ¿Vieron qué preciosa? Es una de las balconeras que se pueden llevar si vienen acá a la plaza del Entrevero. Hay un puestito que tienen las balconeras para colgar en el municipio, que es una movida del municipio B de hace más de dos años, si no me equivoco, que está muy buena. Además, justo hace un rato me crucé con Sofía Vázquez, que diseñó la balconera. Así que pude chumear un poco más de ese proceso. Como ya bien dijo More, hay un clima espectacular. Se respira lucha, como dijo More. Mañana estaremos todas acá marchando, todas y todes, peleando nuestros derechos y nuestras reivindicaciones como corresponde. Y mostrando que estamos acá y que vamos a seguir luchando por eso. Pero bueno, ahora me voy a centrar en lo que va a pasar en un ratito nada más. Va a empezar a suceder todo lo que son los shows de la tremenda grilla que tenemos esta tarde-noche en la plaza del Entrevero. Que es una grilla que, como bien dijeron, era en el ámbito del ciclo marea. Y me voy a remar ya a mis invitadas del móvil. Tengo a Isa y a Cami. ¿Cómo están? Hola, re contentas. Hola, ¿está bien? Bueno, ellas son de Niña Lobo, si no las conocen, pero son muy conocidas. Y estuvimos hablando porque, claro, ellas habían participado del ciclo marea, pero sin participar porque, bueno, la pandemia, la vida. Pero ahora sí, hoy efectivamente van a estar participando en este ciclo marea. Contame un poco qué se siente poder por fin participar. Y estamos re felices porque, claro, en realidad este ciclo, nosotras íbamos a participar el año pasado y, ta, pasaron cosas, no se pudo y siempre fue una grilla recontra interesante con muchas amigas y artistas que admiramos un montón y que por fin podamos tocar hoy y concretar la participación. Chochas, de verdad. Cami, contame un poco cómo sintieron y cómo vivieron. Porque anduvieron por el Primavera Sound, que es tremendo evento. ¿Cómo estuvo eso? Fue una locura. No, era, tipo, la primera vez que salíamos del país. Eso ya era muchísimo. Fue, tipo, todo. Desde el tema de logística, el tema de nervios. Y esa era la primera vez que salía del país. O sea, era todo nuevo. Y, por suerte, nos recibieron súper bien. Me sorprendió que, nada, que como que había pila de gente que nos conocía o que si no nos conocía estaba como interesada en conocernos. Y, nada, nos dejó con muchas ganas de volver o, viste, de salir y explorar a ver qué hay afuera. Eso mismo les iba a preguntar. ¿Tienen, entonces, miras de poder hacer una gira por algunos otros rumbos? ¿Están en algo de eso? Estamos trabajando y apostando a eso, con la mente en eso, pero viendo cuáles son las posibilidades y, nada, nada. Trabajando para eso, pero todavía sin mucha data. Otra pregunta que tengo, porque me contó un pajarito que se viene el aniversario, Niña Lobo. Entonces, quiero saber si hay miras de hacer una próxima fecha acá en nuestro país. Sí. Sí, la idea es como festejar el cumpleaños de Niña Lobo, que justo coincide con el cumpleaños de Julia, nuestra baterista, que a ella le gusta hacer fiestas muy ruidosas. Entonces, que toquemos, creo que va a ser ideal. Y, nada, armaremos una fechita ahí, con un motivo muy especial. Todavía estamos como cerrando detalles, pero, en cuanto cerremos todo, van a saber. O sea, que es el 13 de abril. Es el 14 de abril, por ahí. Por ahí, tipo, spoileando un poco. Bueno, nos vamos preparando para el 13 o 14 de abril. Y otra cosa que les quiero preguntar es, porque ustedes son una banda de mujeres que se ha instalado bastante, por suerte, en la música de nuestro país y ha tenido muchos reconocimientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es montar una banda de mujeres en una sociedad que ya sabemos cómo es, ¿no? Y más el ambiente de la música. ¿Cómo llevan adelante ese proyecto? Bueno, en realidad, medio que se dio naturalmente, sin pensarlo, y sin dudas es algo que nos atraviesa a nosotras y que fue un problema muchas veces en el sentido de encontrar cuál era el problema de eso o este tipo de preguntas, que no es por la pregunta ahora en sí, pero como lo no natural de esto. Que eso es lo que medio que tratamos de combatir, en el sentido de, está, cuando hay una banda de cinco pibes, nadie va a preguntar por qué es una banda. Es una banda, punto. Claro, es una banda. Y, por suerte, cada día de hoy, cada vez vemos más gurisas tocando guitarra, tocando bajo, tocando batería, totalmente desindividas y hermosas, increíbles. O sea, para mí, un solo ejemplo es esta grilla que hay ahora a continuación, que es tipo, eso es como que decían, como que acá decían que como que se tienen que esforzar para poner mujeres en esa área, pero no, están todas acá y son todas increíblemente talentosas. Es tipo, solo llamalas, que mirá que están acá, que están acá y están explotando. Sí, todas las que faltan, ¿no? Porque esta es una grilla que es pequeña en comparación a las grandes artistas que tenemos en nuestro país. Marchan mañana, me imagino que sí. Sí, claro. ¿Cómo viven el 8 de mes? Yo, justo los 8 de marzo es el cumpleaños de mi abuela, entonces siempre viajo a San José y marcho allá y es hermoso marchar en el interior. Está, es una movida mucho más chica comparada a las veces que he venido acá, pero se siente igual, con la misma fuerza y con la misma unión entre mujeres. Y acá, supongo que también. Sí, yo marcharé acá, ponte video. Todavía no cerré planes, pero mi plan es como marchar. No hay dudas que el plan es ese. Plan es marchar. Y ahora le voy a preguntar, ¿tienen para los nuevos shows hay miras de temas nuevos? ¿Se vienen por ahí? Estamos componiendo y tratando de meterle cabeza a eso, pero todavía así como para alargarnos al agua, no, claro. Están laburando. Estamos laburando. Están formándose lentamente. Bueno, yo les quiero contar que en Mirá Montevideo siempre apostamos a tener grillas y convocatorias bastante paritarias. Y la grilla que está hoy acá, casi todas las bandas fueron a Mirá Montevideo y voy a mandar al frente a nuestra productora que es fanática de Niña Lobo, fanática. Así que bueno, me mandó toda la barra a preguntar que las queremos en Mirá Montevideo en cualquier momento. Así nos pueden deleitar. ¿Ustedes estarían? Sí, obvio, le ponemos la firma. Llamen, llamen, estamos ahí. Perfecto, ya escuchaste, Luciana Ucoviner, que es súper mega fan y vamos a tener a la Niña Lobo en el piso. Así que ya dijeron que sí y nos va a encantar. Pero bueno, hoy van a estar casi que cerrando lo que es esta grilla de hoy. Después vienen las cumbiarachas, que me imagino que se quedan a bailar con las cumbiarachas. Obviamente, una fiesta total. Y bueno, yo por acá me voy a ir despidiendo. Lo que quiero contarles es que pueden venir como hasta las 9, van a estar dando las balconeras. Aunque no se hayan registrado en un formulario previo, ahí está al revés. Lo que pueden hacer es venir y se anotan acá y no hay problema. Mientras haya balconeras, le van a dar las compañeras que están atendiendo el puesto. Y después está la Feria de Emprendedoras, que hay de todo. Ya estuvimos chusmeando con tu nira. Hay remeras, hay comida, hay de todo. Lo que quieran encontrar. Y bueno, y vengan que hay una grilla preciosa y están las Niña Lobo también dentro de esa grilla. Y la noche está preciosa. El día estuvo horrible, pero la noche está preciosa. Ya está. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Chiquilina. Quedó hecha la invitación y nos vemos en un rato.